¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. No cabe duda que la semana 15 de la NFL fue una auténtica locura. El sábado, este partido entre los Vikings y los Colts, donde Minnesota erradica un déficit de 33 puntos para ganar el partido. Pero lo que vimos el domingo, en el juego entre Patriots y Raiders, no tiene, no tiene parangón. ¿No se enteraron qué pasó? No se preocupe, les cuento. Les doy contexto. Los Patriots tienen el balón en su propio campo, quedan 3 segundos. El juego está empatado 24 a 24 en el cuarto cuarto. ¿Qué dictan los cánones? Pones rodilla a tierra y te preparas para jugar el tiempo extra. Pero no, el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, no sé si mandó esta jugada o no, que ustedes van a ver. Pero esto fue extremadamente costoso, de una forma muy vergonzosa de perder el juego. Vamos a ver la jugada juntos. Les digo, el marcador está empatado, son los últimos segundos del cuarto cuarto. Los Patriots no tienen ninguna necesidad de estar haciendo lo que están haciendo. Luego vean a Jacoby Myers. Grave error. El pase lo intercepta Chandler Jones, derriba a Matt Jones, se escapa y anota el touchdown de la victoria. Es decir, yo creo que ustedes conocen la jugada de la recepción inmaculada de Franco Harris, de los Pittsburgh Steelers. Pues bueno, yo creo que esta podría ser la nueva inmaculada de la NFL. Qué increíble forma de perder un juego. Es verdaderamente histórico, pero también al mismo tiempo muy, muy vergonzoso. Cómo New England pierde así el juego. 32 segundos de que se acabara el partido en su tiempo regular. El receptor abierto, Killam Cole, atrapa un pase de Derek Carr en la zona final. Es un touchdown, el juego se empata. Pero la verdad es que sí es muy polémico porque el receptor pone el pie fuera. Una parte de su pie está fuera del campo, entonces la recepción se debió haber invalidado. Pero bueno, los menos indicados para hablar de polémica, con todo respeto, son los Patriots y toda su afición. Les tengo otro ángulo de esta jugada. Se los comparto. A pesar de sufrir esta muy vergonzosa derrota, los Patriots todavía tienen la oportunidad de clasificar a los playoffs. Vamos a ver cómo se recuperan ante esto la semana que viene cuando reciban a los Cincinnati Bengals. Lo que es un hecho es que es una vergüenza gigantesca. Pero como dicen por ahí, o como dirían por ahí algunos, cosechas lo que siembras.